Hola que tal amigos de Enfoque TV, hoy nos encontramos en el parque deportivo de la ciudad de Ibagué, vamos a darles a conocer el avance del complejo de raquetas, un lugar que se espera sea el sitio donde se entrenen estas futuras glorias del deporte blanco de la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima y también que sea ese lugar donde se puedan desarrollar eventos locales, nacionales e internacionales concernientes al tenis, vamos a hablar con dos protagonistas, el presidente de la liga de tenis del Tolima y la vicepresidenta de esta liga quienes nos van a contar un poco de lo que se espera de ese lugar y el avance que tienen estas importantes obras en la ciudad de Ibagué. Para la liga de tenis del Tolima y para todo el tenis tolimense es muy importante lo que está pasando en la ciudad de Ibagué, el recibir la primera cancha del complejo de raquetas le devuelve la esperanza a toda una generación que no tuvo escenarios deportivos donde practicar y realizar actividad física, desde la liga de tenis del Tolima estamos muy complacidos, muy contentos por el avance que viene mostrando la obra de construcción del complejo de raquetas, esperamos que para el mes de febrero ya estemos inaugurando este tan anhelado espacio donde todos los niños, jóvenes, adultos de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima podrán iniciarse en el deporte del tenis de campo. Según la alcaldía de Ibagué y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte Indri, a buen ritmo, avanzan las obras del moderno complejo de raquetas en el Parque Deportivo de la Ciudad, escenario que ya cuenta con la primera cancha auxiliar de tenis construida en polvo de ladrillo. Es de recordar que este espacio contará con cuatro canchas auxiliares y un estadio en polvo de ladrillo que garantizarán el desarrollo de competencias nacionales e internacionales toda vez que cumplen con los estándares exigidos, además de tres canchas de squash donde niños y jóvenes podrán mejorar su práctica. Muy importante este avance significativo que ha tenido la ciudad en cabeza de nuestro presidente Juan Espinel que ha estado 100% en el seguimiento junto con nuestros entes estatales de todo el proceso de acondicionamiento de este complejo deportivo, lo cual pues va a traer nuevamente la esperanza a la ciudad y brindándole a los niños la oportunidad nuevamente a que el tenis vuelva a renacer dentro del Tolima. Hay muchos proyectos súper importantes, uno dentro de estos, la Copa Davis, la cual estamos trabajando fuertemente para que pueda estar en nuestra ciudad y podamos tener acá todas las figuras internacionales, nacionales, nacionales del tenis colombiano, de fuera del país y con esto motivar obviamente a los niños a que vuelvan a jugar tenis, a que vuelvan a entrenar. Esto fue un trabajo en conjunto, todo el órgano de administración, nuestra vicepresidente Ingrid Quiroga siempre estuvo presta a apoyarnos, por supuesto el presidente de la Federación Colombiana de Tenis dio todo el respaldo y puso a disposición el personal técnico de la federación para que conceptuara sobre cómo debía quedar el complejo de raquetas, cuáles eran las condiciones técnicas que tenían que cumplir los escenarios para poder recibir eventos de talla internacional, recordemos que los estudios y diseños con los que se iban a construir inicialmente las canchas de tenis pues estaban un poco desactualizados y no cumplían con los estándares nacionales y ni mucho menos los internacionales. Con respecto a la Liga del Tolima tenemos una muy buena noticia es que después de muchos años de no tener liga de tener una liga acéfala que llevamos vino a nuestra cabeza nuestro presidente Juan Esteban y estoy trabajando en la mano con él hace dos años en la parte administrativa y logramos nuevamente volver a tener todos los clubes que estaban pues muy dispersos que habíamos dejado pues que no tenían como la sincronía para volver a constituirse y de una manera legal volver a constituirlos y volver a formar la Liga de Tenis del Tolima. Todo bajo la reglamentación, bajo todos los parámetros, estamos operando de una manera muy eficaz, ya tenemos saldos a favor que eso es súper importante porque todos estos presupuestos también nos dan para poder ayudar a nuestros chicos que nos van a representar en torneos nacionales. El caso también cuando tenemos los torneos de interligas donde ya con presupuesto que ha adquirido la Liga de Tenis del Tolima han podido viajar estos chicos sin tener que pues tener ningún costo adicional que antes los papás pues desafortunadamente tenían que costearlos. Hoy puedo decir que gracias a la gestión administrativa y a todo lo que se ha venido realizando estamos logrando estos avances muy significativos y la idea es sostenerlos y poder masificarlos para que todos los niños puedan participar.